SEÑOR DIRECTOR, ESTO ES QUEMANIANA. BIENVENIDOS AL TRADAMA DE CONDUCTOR MÁS CREMÓN DE LA TELEVISIÓN ARGENTINA. ESPERA, ¿QUÍÁN SE LLEVÓ LAS CREMÓNAS? HICIERON LAS PASES, EL NEGRITO RECIÉN BAJADO DEL AEROPUERTO, NO SÉ POR QUÉ ESTÁ LOS ANTIOJOS NEGROS ACÁ ADENTRO. ARIEL RODRIGUEZ. BUENOS BUENOS, BUENOS BUENOS BUENOS, BUENOS BUENOS, BUENOS RINALDE. TENEMOS SANGRE HOY. HAY SANGRE, HAY MUCHA SANGRE, SARTENANZO, NOVEDADES, SE VIENEN LAS TEMPORADAS, MAR DE PLATA, VILLAS CARLOS PAS, ENTRE RÍOS, DONDE MÁS. Y PELEA, MUCHA PELEA, Y SANGRE, QUE ES LO QUE ME GUSTA. ES EL LÁCURA DEL CHUSMERÍO. ES EL LÁCURA DE CHUSMERÍO. ES EL LÁCURA DE CHUSMERÍO. ES UN CHUPA SANGRE. ESTÁ BUENOS ALÉCURA. ÉLTICULO. UNA HACE QUE COMO MATE? MATE, MATE. LA UNA PREGUNTA. UN PARTIDO, DOS PARTIDOS DISTINTOS, DOS PARTIDOS EN UNO. UN TIEMPO DE UNA MANERA, OTRO DE OTRA. Exactamente, sí, un poco lo que le pasó a River también en algunos partidos De tener un primer tiempo flojo y otro mejor Pero luego vamos a estar repasando Vamos a ver imágenes, nos vas a contar todo lo que pasa Con una serie que está abierta y que se define la semana que viene acá Yeyé, todo en orden, todo tranqui Perfecto Bueno, ahí tenés una súper investigación Mucha descanso de los más odiados Bueno, a ver chicos, un tema de Sil de actualidad La verdad que este es tremendo y da para pensar muchísimas cosas Revolucionario Esto va a ayudar a miles de personas, millones de personas en el mundo Que habían perdido de alguna manera la expectativa, la esperanza de ser mamás y demás Exactamente, era el último paso que faltaba Sabemos que existe la fertilización in vitro Hay un montón de sistemas para poder una mujer que no puede tener hijos Llegar a concebir Esto era lo último que faltaba Y tenía que ver con un problema en el útero De hecho hay muchas mujeres o que nacen con problemas congénitos y nacen sin útero O a través de una operación O al tener cáncer a veces hay que exigir para el útero Y por supuesto que en ese momento se pierde totalmente la esperanza de ser madre Esto es revolucionario lo que les voy a contar Sucedió esta historia en Suecia Nació el primer bebé, escuchen bien, el primer bebé de un útero transplantado La mujer tiene 35 años, había nacido sin útero La que trasplantaron La mujer, claro, la que falló al bebé Claro, la que recibió este útero Había nacido sin este órgano Y de hecho a los 35 años Ella, por supuesto que el deseo de ser madre Le nació, era fortísimo Y decidió someterse a esta operación Le han trasplantado de una mujer de 63 años 63 años, una mujer por supuesto ya menopáusica Este útero se lo transplantaron Y al año siguiente, luego de hacer fertilización in vitro O sea, el embrión fue implantado en el útero Transplantado, que era de otra mujer En el cuerpo de esta mujer que recibió el trasplante Es revolucionario El bebé nació, pesó un kilo ochocientos No tuvieron que ponerlo ni siquiera en incubadora Estaba en perfecto estado Es una noticia muy rara además Porque era impensado Es impensado, aparte te da para pensar De dos cosas que debe pensar la gente A ver La chica que recibe el útero De alguna manera recibe el útero de su mamá Y su hijo vive en el mismo lugar Va a vivir durante la gestación En el mismo lugar que vivió ella En el mismo útero En este caso no, pero puede ser que tu mamá te done su útero Si tiene 63 años Porque este es el único caso que no Todo el resto son como vos decís Ah, la mamá o un familiar Bueno, entonces imagínate Tu hijo vive en el mismo útero que vos viviste Y después por el otro lado La abuela permite darle vida a su nieto Es algo impresionante Tal cual Y a partir de acá, viste que la ciencia avanza Bueno, lo vemos todo el tiempo Y a pasos agigantados Esto abre una gran puerta de posibilidades Para un montón de trastornos De las mujeres en cuanto a la fertilización Y les decía que este era el último paso Que tenía la ciencia Que no sabía cómo resolver Estas mujeres que habían nacido sin útero O que habían tenido un problema y se tuvieron que extirpar Y ahora sí también le das las posibilidades a las mujeres De ser madre a través de este nuevo sistema Vos lo decías Este mismo útero que engendró a la mujer Que ahora va a engendrar a su hijo Hay 8 casos a nivel mundial Que están tratándose por trasplantes O de su madre o de familiares cercanos Bueno Es increíble Que siga avanzando En cuanto a la medicina La verdad que Es muy muy lindo Es noticia de amor además Como la ciencia se mete En la vida cotidiana Bueno, como siempre Para solucionar los problemas Y en este caso dar más esperanza Muy buena noticia Muy buena Muy bien Bravo Viene la ciencia Hablando de noticias No sé si deben ser tan importantes como esta ¿Qué tiene RIMEL? 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 Son noticias tranquilos Son noticias tranquilos Tranquilos Algunas son tranquilas Nosotros dos tranquilos Nosotros dos tranquilos Nosotros sí Nosotros dos Chicos, miren Arranco así ¿Es noticia o Sartén? Es noticia pero linda y agradable Porque nació finalmente Ayer nació el hijo de Sofía Gala ¡Dante! Muy bien Y él lo pudo haber anunciado Moria Casal ¿No fue a visitar rápidamente? Ayer estaba trabajando ella No, no, ayer no estaba trabajando Pero tuiteó Estaba como loca Estaba en su casa de... ¿Dónde es que vive ella? En Parque del Eluar Y empezó a tuitear Escuchen lo que dijo ¿Qué dijo? Gracias Sofía por hacerme conocer el amor Estoy esperando Más que ansiosa la llegada de Dante Hoy tuve antojos de salamín Lo dice la abuela La abuela Moria Exactamente Hoy tuve antojos de salamín con pan Y me lo comí Nunca tuve antojos estando embarazada de Sofía Qué bueno experimentar eso Muy bien Finalmente ayer 21 a 45 En el hospital Finoquieto Nació Dante Que lo tuvo Sofía Gala Con Julián de la Paulera Sabemos que Sofía antes Fue mamá de Elena Que estuvo con Diego Tuñón Y Sofía es compañera Porque trabaja en Tu Mejor Sábado ¿No es cierto? El programa de Zaira Y de Dieguito Pérez Así que un beso enorme Sofía Estamos re contentos Con esta novedad Chicos Karina Gelnek Deja el departamento No ¿Y dónde va a ir a vivir? Deja el departamento Que supuestamente Le había regalado Su ex marido Leo Fariña Cuando se casaron Ellos cuando se casaron Leo Fariña dijo Este departamento Te lo regalo Es para vos Es una zona divina Espléndia Bueno Después Fariña fue preso Y bueno Pero a nombre de quién Está el departamento Te lo cuento Te lo cuento acá Mirá lo que dijo Ayer Karina Gelnek Que ayer encima Presentó su nueva línea Su nueva línea No Presentó su línea De ropa interior ¿Se acuerdan que ella Pedía por Twitter Frases Para que le sugieran Porque ella En las bombachas Ponía las frases De ellas disparatadas ¿Te acordás? En el elástico En el elástico no En la parte En el de agulita de adelante Había una señora Que me ayudó a mi casa Y tenía las bombachas Y yo las veía con frases Bueno ¿En serio? ¿Es que Karina Se inspiró en la de la señora No sé pero tenía Bueno Karina Ayer presentó su poco Un local Con su línea De ropa interior Y ayer le dijo A la prensa Lo siguiente Porque decidió Viste Dejar el departamento Que le había Supuestamente regalado Sí señor Todo esto Pues sí señor Sí señor Le digo a todo el mundo Todo esto Es una caja de sorpresas Nadie sabe a nombre De quién está Dice que pertenece A Diego Sociedad Anónima La verdad es que yo Me podría quedar por años Con este litigio judicial Pero decidí irme Y hacer una vida Más tranquila La decisión es que va a pasar La navidad De las fiestas Con su familia En este departamento Y después la entrega ¿Por qué señora Decidió entregarlo? Porque le paga Fortunas a los abogados Se convirtió En una maraña De papeles Me marearon La verdad Que todo esto Es una caja de sorpresas No se podía seguir Así eternamente Bueno Y está cansada De pagar a los abogados Todo un presupuesto Y dice que se le va Por todas partes Chicos Cacho Castaña Buena noticia Será trasladado Será trasladado hoy A un centro De alta complejidad Para seguir su rehabilitación Que dijo su médico El doctor Cae Es el momento justo Para hacerlo Está delicado Pero estable Entonces es el momento Para internarlo Y que él empiece Con esta rehabilitación Buenísimo Cacho Un beso Exacto Cacho Beso grande Cintia Fernández Acá la tienen Señora Así como la ves sonriendo Está pasando El peor momento De su vida Lo dijo ella misma Escuchen Estoy con mucho dolor Muy dolorida Y estresada Estoy destruida Física Y mentalmente Y ya no sé De dónde sacar fuerzas Para mis bebés Pero lo hago Y debo hacerlo ¿Se acuerda señora? Cintia Fernández Tuvo su última hija Hace apenas una semana Con Matías de Federico Y el día que ella Dio a luz A Francesca Ella dio a conocer A través de una carta Que su marido La abandonaba Que ya no había más amor Y después Día después Se conoció Que este muchacho Matías de Federico Tenía un amante Que lo contó La amiga del amante Que se yo Y todo esto Que agregó Cintia Fernández Me duele el corazón Tengo tres bebés Y estoy completamente sola Por más que Mati Venga a visitarla No es lo mismo Que tenerlo a 24 horas del día Todos los días conmigo Es difícil Demasiado Y termino diciendo El día que entré Con mi hija Recién nacida a casa Él salía Por la otra puerta Hasta con una valija Eso me partió al medio No doy más Por eso Por eso Por lo que estoy contando Que está pasando El peor momento De su vida Cintia Fernández Esperemos que Y una noticia más De Wanda Nara ¿Qué pasó? Wanda Este lunes Está viajando Otra compañía nuestra De canal ¿Quién? Y Zaira Nara Y su mamá Norita Colóximo Exactamente Van a visitar ¿Dónde está? En Roma En Milán En Milán Ahí está En Milán ¿No va a Karinara? No va a Karinara No Viaja Nora Colóximo Que es la mamá Y Zaira Nara Nuestra compañía de canal Viaja a visitar A su hermana Y este lunes En Roma Le hacen el Baby Shower ¿Qué es el Baby Shower? ¿Qué es? La fiesta previo ¿Te asocian de regalos al Baby? Previo, ¿no? A la llegada de Francesca Realmente cuando estás Muy cerquita A las 8 meses Bueno, está ya cercana A Francesca de llegar ¿Y qué hizo Wanda? Que siempre pide cosas raras ¿Vos qué hiciste? ¿Prepárate una gallita Para tus amigas? Claro, sí Una tortita Unos medallas Ella le pidió Parece a Anto Di Pietro ¿Qué? No sé Sí, es una organizadora ¿Es de acá? Sí Ah, bueno Le pidió que le haga Cosas especiales Así que supongo Que se lo llevará todo Zaira y Nora Le pidió Escuche señora Atentamente Así lo copia Para su hija Para quien sea Golosinas Tecitos personalizados ¿Para qué? Para tus visitas ¿Qué claro? Porque generalmente Se lleva como un souvenir Ellas se llenan de regalos Y vos Algún souvenir Les vas con el nombre del bebé Ah, mirá Chocolate Suvenir Hielitos de vidrio color Engamados Con florcitas rocujo En tonos rosas De diseño Todo Y no solamente Para la chica Que está por venir Por Francesca Por la bebé Sino también Le preparó a Koki Koki parece que es El nene más chiquito Debe ser Mirá Mirá lo que le preparó Le preparó En tonos verdes Como unas bebidas Porque te acordás Bien verde ¿Quién se transforma? ¡HALT! Entonces para los amiguitos De Koki Le preparó unas bebidas Color verde Para que tomen la fuerza Tipo HALT Así que él invita A todas las criaturas ¿Qué más tengo para contarte? Chicos Hernán Piquín Está en las últimas instancias El bailando por un sueño ¿No es cierto? Entonces ya están hartos Porque aparte hay uno Que lo picanea por acá Otro que lo persigue por allá Claro Como que lo calen Se chusean Se lo bunean Entonces Piquín Entonces Piquín Que ya está harto De la última ningunidad Que le hicieron Dijo Si me dicen Que tengo las puertas abiertas Me voy Yo te digo Hernán Que no hagas estas becas Porque si querés Te vayas Claro Tenés las puertas abiertas Nadie te va a retener ¿Quién habló también De ese equipo? Soledad Silveira Que si no en cuanto Se los voy a decir Soledad Silveira ¿Qué dijo? Bueno dijo Entre otras cosas Que ella lo pasó muy bien En el bailando Soledad Silveira Pero que va a seguir Si sigue de jurado Porque dice que Si le ofrecen bailar Sus caderas no dan Dice No me dan las caderas Porque viste que muchas veces Te ofrecen ser jurado Y también te ofrecen bailar Por ejemplo Moria al principio bailó En hace muchos años Pero ir de jurado a bailar Al revés De jurado a bailarín Debe ser De jurado a bailarín Y mira como terminó Moria lo hizo al revés Moria al principio bailó Y después fue jurado Por eso Al revés es como ir Creciendo Pero vos fijate Flavio también bailó Y fue jurado Después por ejemplo Hubo al revés Carmen también bailó Y después fue jurado Pero hubo casos al revés Por ejemplo Aníbal Pachano Aníbal Pachano Fue jurado Y este año Bailó Así que bueno Estamos por ahí Carmen Le mando un beso a Carmen Chicos Seguimos con noticias Del mundo del espectáculo Le mando un beso a Carmen Le mandamos Le mando un beso a Carmen Ayer lo vi a Castro Habla en la tele Castro Se estaba pidiendo Con Matilda Martínez es una especialista De moda Porque lo veo ¿Diéndote Fernandito Castro? Es un amigo Es el representante El manager De Carmen Empecé en la tele Con Fernando Me contó que estuvo Con usted En la fiesta de gente Y que le tuvo A muchos famosos Que es un trabajo Que es un trabajo De 1500 dólares Me dijo El trabajo que hizo Con usted Que le presentó A Mirta 1500 dólares Cuando me presentó Una chica Me dijo ¿En serio? No ¿Qué barro? ¿Qué fue eso Que el vestido Estaba mal cosido? ¿Qué es eso? ¿Qué vestido? Que el vestido Estaba mal cosido Ah, claro Matilda Le dijo A Carmen Y que el vestido estaba mal cosido Entonces, aparte, en su momento Porque parece que Matilda Sí, parece que Matilda en el libro Exactamente, parece que Matilda En el libro que hizo Polino, en una nueva edición Que hizo este año, Matilda Dijo que Carmen vestía horrible Entonces, Fernando Castro No sé si la llamó y le dijo que le iba a mandar carta A documento, y ayer Cuando se encontraron, Fernando le gritó De todo Sí, aparte, ella dijo, no, yo no, bueno, entonces Fíjate qué hablas, qué decís, porque si no van a llorar Bueno, y ayer que estuvieron juntas Carmen y Matilda Matilda, que es una crítica de moda, una especialista Le dijo, sí, estás muy mona con ese vestido Pero, ¿sabes qué? Ese vestido es para la playa No es para venir a la tele Es brava la Matilda Matilda es brava, sí, sí Tiene su opinión bien formada Sí, obvio En un momento ponía puntajes y te mataba ¿Qué me pondrá? ¿Qué me pondrá? Me daba miedo, pero bueno Chicos, dicen que en el funeral De Roberto Gómez Golaño Apareció el fantasma Creo que tenemos las imágenes ¿El fantasma de él? ¿Disfrazado de qué? No, apareció ahí en una foto La imagen Apareció ahí en la funeral Que fueron horas ¿Pero a dónde? ¿Caminando en la iglesia? Parece que estaban durante la ceremonia del funeral En el estadio En la base, creo, donde tenían el ataúd Ah, chiquito Y todo el mundo lo vio así Algunos lo vieron Creo que tenemos unas imágenes ¿No? Ahí está Bueno, ahí lo ves Sí, lo veo No se ríe Ariel Bueno, por ahí donde está enmarcado con rojo Muchos creyeron ver el fantasma de Roberto Gómez Golaño ¿Qué sería abajo de la mano? Ah, donde está la cosa esa blanca Eso, por ahí Y los juritos cerca Bueno, dicen que apareció el fantasma de espíritu Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está marcado Ah, la luz blanca Claro Chicos, y hay un problema Ya murió y hay problemas con los descendientes ¿De quién? De Roberto Gómez 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 Por la herencia Por la plata ¿Por qué se lo dejaste a él y no lo repartiste en todo? ¿Para qué maneje? Y por ahí el hijo, este es el hijo más capaz que tenga, no se va a cuidar, más honesto. Aparte, Doña Florinda también estuvo con jirafales, no le va a andar dejando... No, con Kiko. Ah, y se acuerdan que dijo que... Kiko era el hijo. Ah, no, pero en la vida real. ¿Se acuerdan que se había dicho que Florinda Mesa no le había permitido la entrada a... ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿A Kiko? Bueno, finalmente entonces se saludó. Se había dicho durante la entierra que no iba a entrar. En esos momentos te olvidás de todo. Porque el tema es que cuando Roberto Gómez Bolaño conoció a Florinda Mesa, Florinda Mesa estaba saliendo con Kiko. Claro. Ah, bueno, entonces fue algo medio... Pero al final el intro pasó. Bueno, sigo con el tema de la herencia. Le dejó que manejara todo a su hijo mayor. No, no, no. Ahí está el Roberto Gómez Bolaño grande. ¿Y dónde está Kiko? No. ¿Te acuerdas? Kiko de que tenía esos cachetes redondeados. Bueno, le dejó todo a Roberto que dijo mayor porque señora fue el quien desarrolló todos los... ¿Cómo se dice? Los muñequitos, todas esas cosas. Los animados. No. Los merchandising. Exactamente. Los muñequitos que se venden, los peluches, los muñecos. Las películas. Desarrolló también llevar el personaje a las Playstation de los chicos. Ah, mira. Entonces fue el hijo mayor quien desarrolló todo. Tal es así cuando ya... Ah, el que le dejó todo. Todavía vivía a Roberto Gómez Bolaño. No le dejó todo, le dejó para que administrara. Y bueno, entonces es el que siguió utilizando la imagen del padre. Y además fue el cráneo que le explicaba al padre. Mirá, papá, vos vas a aparecer en internet. Claro. Y él no entendía nada. Dice, ¿dónde voy a aparecer? Para modernizar. Exactamente. Fue por eso que le dejó estos 15 millones de dólares que administre a su hijo mayor Roberto. Pero al parecer en México hay una conmoción terrible. Señora, que si no estuviéramos en este momento, estuviéramos más adelante, sería un sartenazo. ¿Sí? Sigo después porque tengo mucha información del pueblo. Esto fue informativo acá en vos. Esto fue noticias del mundo del espectáculo. Muy bien. Pudió haber sido sartenazo. Para más adelante tenemos... ¿Qué más? Pero acá un adelanto. La hija de Tinelli enfureció y escribió en tuit. Después se nalizó y lo borró. Pero que no. Hacemos toda una investigación de dónde viene. Porque todos los medios dicen, ay, no sé a quién se lo dijo. Nosotros sabemos a quién fue dirigido ese crimen. ¿A quién se lo dirigió? A una mujer a quien, entre otras cosas, le dice trola. ¡Eeeeh! ¡Trola! ¿Pero qué dice? No te puedo decir. ¿Me lo va? Pero después me va a contar. Después te lo voy a decir. ¡Hasta que se la cremona! ¡Dio madre! Sí, después te lo puedo decir. ¡No, no, no! 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 ¡Bravo, Rinaldi! ¡Bien! ¡Gracias! No, porque yo no... A ver, es como... No, yo no lo digo. Yo no lo digo. Lo dice la gente. Estuve haciendo una investigación muy profunda, pero muy profunda, señora. Y me di cuenta que hay un ranking de los famosos más odiados. Sí, es que ayer empezamos a hacerlo, ¿o no? Ah, lo hablamos a la mañana. No, lo presentamos, pero me faltaban cosas. Lo vendimos todo. Hoy completaste porque estaba la lucha del segundo, el tercero y el primer. Y ahí estaba peleando. Y me pareció. Claro, tuve que chequear un poco más. Más adelante se viene el local, ¿no? Hay uno de los famosos de la Argentina. Sí, ahí sí, bueno, va a temblar los canales, va a temblar. Bueno, empiezo con el puesto número 15. ¡Dale! ¡Apa! Para mí fue un poco sorpresivo. Angelina Jolie. Sí, uno dice, ¿no es tan odiada? Sí, es muy odiada. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tan linda. Es tan linda, bueno, a ver, ser tan tan linda, viste, que genera un poco de bronca. No, pero eso es porque... Tiene sino una pata. No, no. No, a ella no le gusta mucho dar notas. Es como medio asquerosita, viste, cuando hacen notas, los autógrafos parece que no le gusta mucho. Pero, ahora está en el puesto número 15, pero antes, años anteriores, ocupaba del 5 al primero. No, 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 no. Entre las primeras más odiadas. Sí, entre las 5 primeras más odiadas. ¿Saben qué le benefició? ¿Qué? Casarse con Brad Pitt. Y bueno, tiene un montón de eso. Sí, sí, aparte... Esto como que le hace un poco más humana, viste. Más familiar, más... Claro, Brad Pitt tiene una imagen muy buena en Hollywood. Sí. Bueno, aceptó porque... Muy muy buena. Bueno, le metió un poquito los cuernos a Angelina. Sí, pero no importa. Eso fue... Claro, cuando la conocí a Angelina, pero eso la gente se la olvidó y lo quieren. Entonces, ahora lo respetan un poco más. Muy bien. Pero igual está en el puesto número 15, Angelina. Está bien, está. Bien. ¿Saben quién está en el puesto número 13? ¿Quién? Ay, uno que es tan lindo. Ashton Kutcher. No, no lo quiere. No, no. Porque él es re lindo, ¿no? Sí. Divino, hace comedia, simpático, hermoso, lo más o todo. El es de Demi Moore. Pero claro, estuvo casada con Demi Moore. Sí. Y todo el mundo le encantaba esa pareja. ¿Qué hizo el señor? Sí. Estuvo con otra. Sí. Y eso no le gustó nada a la gente. ¿Y por eso no lo quieren o hay otra? Claro, no. No, es que no solo que la engañó, sino que la engañó con una. Perfecto, listo. Se separaron y a la semana ya estaba de la mano de una actriz. No. Haciéndose el novio de América. Y la gente dijo, eso no nos gusta. Aparte de eso, parece que maltrata un poquito a sus compañeros. ¡Epa! Como que no tiene muy buena onda. ¿Con quién sos? Muy julio. Y aparte dicen que es como muy forzado. ¿Viste que hay gente que, no sé, Richard Gere, es un tipo que se lo ve, que actúa... Ah, no es natural. Dicen que no es natural, que actúa como todo muy forzado, se quiere hacer muy interesante, muy simpático. Y parece simpático, ¿no? Cuando lo veas bien. Sí, pero no. Bueno, y ahora está casado con Mila Kunis, que tampoco, que no tiene mucho contacto con la prensa. ¿Quién más? Sí. ¿Qué número? Este que lo odiamos. No, no lo odiamos. ¿Qué número? No voy a decir que lo odiamos porque son las fanáticas. Puesto número 8, Justin Bieber. Sí, claro. Este chiquito rebelde que tiene un montón de fanáticas acá, las Beliebers y las Togo. Pero, ¿qué pasa con este chico? ¿Qué pasa? Tiene muchos problemas. Sí. Una vez chocó... Fuma. Sí, aparte que fuma, se roba, tiene un montón de mando. ¡Canta! Sí, también. Pero eso lo hace. Eso lo vamos a defender. Pero una vez lo agarraron, la policía lo detuvo porque estaba ebrio manejando. Sí. ¿Saben qué dijo cuando se bajó? ¿Qué? Se comparó con Michael Jackson. Por favor. ¿Qué le dijo? Yo soy el Michael Rubio. No, pero yo, claro, yo soy el nuevo Michael Jackson. ¿Cómo me van a detener? Se puso a maltratar. Por favor. Después di un recital en Canadá y escupió a su fan desde el balcón. ¿Qué pasa, querido? Bueno, por ahí es como oro la baba de él. No, no, es que, es un asco. No sé, digo yo. Que te escupan un mosco es un asco. No, 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 bueno. ¿Qué es un mosco? Bueno, y bueno, también. Y aparte acá, acá nadie lo quiere y Tinelli es el primero que no se lo banca. Pero no, nena. Porque barrió en este recital. Le tiraron una bandera argentina y se puso a barrer con la bandera una falta de respeto total. Y te acordás que suspendió antes, ¿no? Porque dijo estoy enfermo, estoy enfermo. Sí, estuvo con suspender. Después tuvo un montón de gente esperándolo, como en la zona VIP, que ahí estaba Tinelli, qué sé yo. Y nunca fue. Nunca fue. Entonces la gente no lo quiere. Por eso está el puesto número 8. ¿Quién va a ser tenés? Yo no sabía que la odiaban tanto. En el puesto número 7 la tenemos a Madonna, la reina del pop indiscutible. Esa es un rojo lo que decís con Madonna. No, no, no. Son ustedes que la odian de envidiosa. No, no le critican la música. Eso para nada, obviamente. Ni el físico. ¿Sabés que le critican? Dicen que no se hace cargo de su edad. Dicen, está todo bien, Madonna. Nos pareces rediosa, pero que a los 56, te hagas la de 30 y sigas haciendo esas mismas cosas de aparecer tan desnuda, la gente no le cae. Bueno, acaba de hacer la tapa de la nueva receta. Sin embargo, yo escucho muchas mujeres, gente que dice, qué bárbaro Madonna, qué físico. Sí, está buenísimo el físico, pero sienten que no acepta su edad. Porque a veces la ves para del lado de su hija. Es difícil aceptarla. No, hay un montón de mujeres que sí la aceptan. Bueno, pero Madonna tiene un cuerpazo que si se mira y se parezca de traita. Sí, lo que pasa es que la ves al lado de la hija de 18, 19 y usa la misma ropa, ya no está tan bueno. Hay veces que hay que decir, hay que aceptarla. Está bien. Esa es buenísima. No va a querer venir a qué mañana. No va a querer venir a Madonna y vuelve a bajar. Después hacete cargo. ¿Quién más? En el puesto número 3, Gwyneth Paltrow. Es una actriz que fue exnovia de Brad Pitt, exmujer. Vino acá cuando estuvo en Mendoza, ¿te acordás? Claro. Cuando Brad vino a la actriz. Y que hablaba en castellano y hablaba con los fanáticos. Exmujer de Chris Martin, cantante de Coldplay. Sí. ¿Cuál es el problema? Nadie le critica su actuación. Nos encanta que sepa español y que lo desarrolle. Le critican la forma de criar a sus hijos. ¿Cómo los cría? Ella es una mujer muy linda, muy flaca. Un toquecito bastante obsesiva con la comida. No te come un carbohidrato, pero ni lo peor que purita. Olvidá. Te pones sal, no come carbohidratos, no come nada. ¿Cómo no hace la columna acá? Que uno dice, bueno, está todo bien. Pero ella tiene una revista, es como muy superficial. Eso lo critica. Una revista en internet donde ella escribe. Y todos los consejos son muy obsesivos. Claro. No, no, no. Ella no come, pero tampoco le deja comer a los hijos. ¿Cómo? Sí, es muy obsesiva con sus hijos. No le deja comer carbohidratos. No le deja comer carbohidratos. Bueno, no les deja ver televisión, ni nada de esas cosas. Tienen que aprender dos instrumentos cada uno de sus niños. Uno de sus hijos se llama manzana, quiero que lo sepan. Apple. Se llama Apple, se llama manzana, dijo. Pero bueno, pobrecito. Pobrecito. Fuiste vos o no manzana. Tienen que aprender diferentes idiomas. Griego clásico, latín, español y francés, entre otros. Los chiquitos son muy niños y encima nos ponen como un pedacito de pan. Pobrecito. Pero por eso no la quiere. Claro, por eso está en nuestro puesto número 3. ¿Saben quién está en el puesto número 2? ¿Quién? Esta es una actriz que quizás, señor, usted no sabe bien quién es, pero yo ahora le voy a refrescar. Película Crepúsculo. Sí, claro. La actriz principal de Crepúsculo, Kristen Stewart. Sí. Muy linda y hasta ahí estaba todo bien. Todo el mundo la quería en la saga, es una actriz, el momento, taquillera, novia de Robert Pattinson, el vampiro bombonazo en la película. No hace falta esa cota. Bueno, pero es que es verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está vos. Cuento número 1 de las actrices que la llaman. Sí. La llaman para protagonizar a Blancanieves. Va, para protagonizar con Charly Sterón. Llamaron a tu hermano. Claro, ¿qué pasó? Conocé al director y le dijo, ay, qué buena onda, qué copado sos, dire. Y como que charlaban un montón, charlaban un montón. ¿Como con Martín hasta? Claro, como acá con Martín. Y él tenía una familia, una mujer, hijitos, todo. Y charlaron tanto que se fueron un día a un parque. Y en el parque se dieron como un montón de besos. Y son obvio que te van a seguir, nena. Te siguieron y salieron 80 mil fotos y ahora están en el puesto. El número 2 de las más odiadas. Oh, Kristen, no te queden, Kristen. Pero ahora en familia. La, la o el número 1, ¿quién es? Ay, muero. ¿Es hombre o mujer? ¿Mujer? Ah, es algo más complejo. Actriz, cantante, modelo. Cantante, a veces se hace actriz. ¿Qué? También es un poco modelo. ¿No la quieren? ¿Quién? ¿No la quieren? A Jennifer López. ¡No! ¿Y saben por qué? No por sus curvas. No, 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 por eso no la odian. ¿Por qué? Es insoportable. ¿Por sus cantos? No, 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 no. ¿Qué piden? Con los que trabajan, ¿qué rompen? Sí, sí. Yo creo que ella, bueno, trabajó en un reality show. Sí. Hacía lío. Decía, no, mis compañeros no me tratan bien, no me quieren, no sé qué. Bueno, nada, problema con todos los compañeros. Yo, Jennifer López. Siempre hacía escándalos. Después llegó a India para hacer un recital. Sí. Bueno, no, no estaba todo lo que ella quería, volvió. Se volvió, no hizo recital. ¿Se acuerdan que yo le conté las exigencias a los famosos? Bueno, esta era de la más insoportable y por eso es la más odiada. A ella le gusta que le revuelvan el café para el lado de las agujas del reloj. Se volvió en el café. Necesitan que le cierren los hoteles porque quiere habitaciones para todos, para sus asistentes, un chef personal, para el peluquero. No, a ella le gusta que le revuelvan el café solo para el lado de ese. Después quiere un asistente que le tenga los chicles. La verdad que no se le vendría. Susana, los pega en el escritorio, nena, pegálo vos. Y aparte le gusta que le cierren los shoppings para comprar su alija. No, pero es así, es muy aportable. Muy linda, muy talentosa, pero insoportable. Muy bien. Buenísimo. Le decía a Chino, Chino, ¿dónde estás? Le gritaba, me desesperaba. Bueno, porque vamos a hacer las cremonas. ¡Ay, sí! Hoy llegó tan tarde como el mago Black. Bueno. Bueno, vamos a hacer cremonas. ¡Yo no fui, Ariel! Los secretos de la cremona. ¿Tienes la cremona? Tráeme la. ¡Muy, vecino! Bueno, vamos a concentrar todos los secretos de la cremona. Sorprende, cremona, cuernito, librito. Esta es la misma que voy a hacer. ¿La ves acá? Esta la he dicho hoy temprano. ¿Sí? ¿Ok? Miren, para hacer estas cremonas vamos a hacer lo siguiente. Directamente. Acá hay varios secretarios. Cosas que normalmente no hacemos que acá vamos a hacer en esta masa. Miren, los ingredientes son muy simples. Entonces, harina, azúcar, levadura, un poquito de grasa, ¿sí? Puede ser de cerdo o de vaca y un poquitito de margarina podemos utilizar. Margarina o si no directamente grasa. Lo que quieran. ¿Ok? Para hacer esto, ¿yo qué les digo? Que nunca hay que ponerle a la levadura, nunca hay que ponerle, esta es la levadura, nunca hay que ponerle sal. Bueno, las cremonas es una masa que tiene levadura, pero no tiene que desarrollarse mucho, no tiene que crecer mucho. Pongo levadura, agua, sal, azúcar. Esto es para inhibirla, para que no se multiplique, no crezca rápidamente. La inhibo así, ¿eh? Se pone colorado. Doppeling me olvidé. Doppeling me olvidé y lo vi. Me mostró Rubén su paquetito. Ahí está. Sí, chiquitita el recipiente que tenía. Bueno, muy bien Rubén. Rubén, ¿no sabías que tenías el pito lindo chiquitito? No. ¿Yo me mostró? ¿Por qué te es encantado que te la pongas? Chicos, acá viene otra de las cosas. En el centro entonces levadura, sal, azúcar, agua, un poquitito de grasa, empezamos a mezclar. Es muy importante esta masa, pero esto sí que es importantísimo, que esta masa no la amasemos ni la mezclemos mucho. Entonces cuando yo ahora la logro unir, no es una masa tan líquida, cuesta un poquito unirla. Cuando la logre unir, van a ver que van a decir, pero Ariel no quedó lisa, está todo ok, eso es lo que quiero. Eso ya notátelo. Con esta masa es la misma. ¿Vieron los cuernitos, los libritos que ustedes compran para el mate, que a veces están calentitos, son espectaculares? Bueno, es esta misma masa. Te digo la verdad, normalmente en las panaderías o muchas veces se hacen las cremonas. Cuando yo ahora te muestre cómo se hace la cremona, cómo tiene esa forma, como esos dientes para afuera, cuando les haga la cremona con los recortes, ¿saben lo que se hacen? ¿Qué? Los cuernitos, todos los bizcochitos que ustedes compran son los recortes de la masa. ¿No vas a hacer todo eso? Bueno, te voy a hacer todo eso y mucho más. ¿Qué dice yo? ¿Qué dice yo? ¿Usted? ¡Mamadera! ¡Mamadera! El cabrón, el guiso, rinali. Como chen. Bien, mirá la masa esta. Ahí. Masa. Lista. Una vez que está la masa, lo que voy a hacer es dejarla descansar. Anotate esto. Hago la masa, la dejo descansar 10 minutos, la puedo cubrir con un papel film o una bolsita plástica. Número dos. Esto es importantísimo. ¿Qué tengo acá? ¿Qué me pusiste? Margarina. Margarina. Es margarina y hay una margarina que si no se llama margarina hojaldre. ¿Sabés dónde los compras? Con margarina sale, sin ningún problema. Esta la puedes comprar en cualquiera de las casas que venden cositas a los que les gusta hacer repostería y demás. En el cotillón del barrio, generalmente hay. Una bolsita de supermercado, golpeo. Gracias. Lo que es el aspecto. Ay, hace sonido. Sí. Te van a contratar de Hollywood. Me van a contratar para que te haga la cremona. Sí. Che, ¿conocen el símbolo? Sí. Mañana vienen todos espectaculares. ¿Escuchan? Mañana. ¡Vuelve! Por ahí no los escuchás. ¿Y que te digo que no va a estar bien? No te preocupes más. Es el símbolo. Mantén el movimiento. Señores, ladies and gentlemen, let's live here. Escuchen porque hacer cremonas es fácil. Hicimos la masa. La dejás descansar 10 minutos. La mezclás y nomás. Ves que está como que decís, pero esa no está todo unida. No. Ponés un poquito. Está del todo unida. Bueno, justamente. Pongo acá. Pongo acá. No, no. Es que está bien hecha. Fíjate. Fíjate porque ahora vienen los secretos son, llevo un doble simple y uno doble. Podés hacerlo muy fácil esto. Fíjate. Voy a estirar esto. Esto es harina entonces. Con la levadura un poquito, sal, azúcar y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y un poquito de grasa. Apenas. Apenas. Mirá. Claro. Ahí. No, no, no. Miren, ¿eh? Acá viene el secreto, es este. Este. Yo le diría que este es. ¿Ves cómo estirás así? ¿Se acuerdan la materia grasa? Sí. La margarina. Sí, que había cerrado ahí. Fíjate. Aratado. ¿Ves la margarina? Bueno, hagamos una cosa. Acá viene el secreto, pero el secreto te lo muestro después de la tanda. Después de la tanda. A ver, ¿cómo se cierra la cremona? ¿Cómo? Esto es todo el secreto. ¿De acuerdo? Este es el secreto. Es muy fácil. Te lo cuento después. ¡No! Videíto, videíto. Divertido y te lo cuento. Vamos. ¡No! Pausa, ya venimos. Que mañana, que mañana. ¡Nos ponen locos, David! ¡No venimos locos! No veo la hora que sigue. ¿Cuándo? El 8 de diciembre que canta el nombre de Luna Park. ¿Sabe qué? Que venga acá. Nos estamos gastando el presupuesto de todo el 2015 para traerlo para usted. ¿En serio? Que sea todo para usted vivo. ¡No! ¿De qué año dijo? 2015. ¿Y qué viene? ¿Qué ha hecho otra cosa o no? ¿Qué dije? No, no es mi locura. Después es todo gratis, ¿eh? La digo. ¡Guau! Usted lo pidió. Usted lo pidió, lo traemos. Pero ya puse su sueldo todo. Y si decimos no, pues no me cumplan el sueño a mí. Digan que cumplimos el sueño a los que les diré. Pero usted es el que está... David, David, David. ¡Guau! ¡Ay, llegó el marzo! ¡Bravo! ¡Bien a ser! ¡Black Pantel Divino! Bueno, muy bien. Pero no nos va a sorprender. Dije que me llamó, me dijo, los trucos de hoy, según lo que me contó, son trucos... Son terribles. Pero no te miente, para mí. ¿Es esto que le fuese una cosa en la cara? ¿Ustedes son problemas con los vagos? ¿Estás mal con los vagos? A mí me molesta que vengas tan reiterativo, así en la semana. ¿Cuántas veces viniste? ¡Oh, bueno! ¡No, no, racista, pues soy negro! No, no, no me quieras decir que es racista. Pero venís mucho. ¿Vos por invitar a otro compañero? ¡Aguante, aguante, Greta! ¡Mirá, querido! ¿Sabés una cosa? Mirá quién tengo acá. Desciéndame, desciéndame, mirá, chino. ¡No vale mi pareja! ¿Qué es tan celoso, Black? ¿Tan celoso? ¡No, nada que ver! ¡No, nada! No, no lo molestes a Black, ¿eh? ¡Ah! Porque es un señor que tiene cosas guardadas tremendas. ¡Lo defiende el conductor! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Mirá! ¿Te gusta Reynaldi, Paloma? ¡Sí! ¡No! ¡No! Bueno, 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 bueno. Black, ahora vamos a estar disfrutando de su magia. ¡Gracias! Voy a tratar de hacer... ¡No defendemos que después me tenés que bancar a mí todos los días! ¡Es verdad! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Mirá! No, tiene razón. Lo que pasa es que me dijo el señor de los cielos que iba a venir él todos los días, que iba a ver... ¿En serio? ¡Guarla! Con información y voy a hacer el hollazo. ¡Hochazo! Muy bien, chicos. Bueno, muy bien. Mirá. Fíjate cómo se hace una cremona, por favor. Es muy simple. ¿Sí? Hicimos la masa. Sí. La estiré. Recuerden, la masa tiene un poquitito nada más de grasa, levadura apenas, sal, azúcar, agua. Y eso es. Una vez que está. Sí. Esto es margarina que la estiré entre, la puse adentro de una bolsita plástica, tac, 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 la golpeé y ese un rectángulo. Esto lo haces todo en directo. Hacés la masa, la dejás descansar 10 minutos y ahora hago esto así. Así se cierra. No es igual que un ojal. Coloco ahí y ahora hago que la otra masa se superponga un centímetro mínimamente. ¿Se entiende? Que se superponga la masa que está por abajo. Y te queda la margarina ahí. Y acá la aplasto. Exactamente. Esto es lo que ustedes escucharon, masa hojaldrada. Sí. Viene de hojas. Acá, si vos lo querés ver de otra manera, yo tengo abajo una hoja de masa. Claro. En el medio una hoja de margarina y arriba una hoja de... Masa. Masa. Fíjate. Voy a estirar. Harina podemos utilizar un poquito, no mucha. Así. ¡Ay! ¡Bien! Lo tengo ahí. Mira. Hago esto. La margarina. Esto es lo que tiene. Lo que quiero que entiendas. La margarina se va estirando adentro de la masa. Acá, ¿cuántas capas tengo igual? Tengo tres capas. Claro. Las capas es una capa de masa, podríamos decir, una de margarina y otra de masa. Tres capas tengo acá. Sí. ¿Cuántas capas tengo ahora? Cuatro. Cinco. Sí, seis, pero hay dos que son de masa que se unen. Quedan cinco capas. Acá tengo tres capas, las uno. Entonces tendría, en realidad, ocho, pero como dos son de masa y se unen, tengo siete capas. ¿Estos saben cómo se llama? ¿Cómo? En la cocina acá hay siete capitas que se van a despegar. Claro. ¿Sí? Siete capas que se van a despegar. ¿Saben lo que estoy haciendo acá? Préstame las cremonas para decirlo. La margarina, querida. Son siete capas. Ahora miren lo que hago. Y acá yo mismo me voy a perder en la cantidad de capas. No. No, no, no. Yo te las cuento. Esta. Es más, esto. Yo me cuento re bien. Esto, esto se debe a los dobleces que le hago, los jaldrados de la cremona. Vení al horno. Vení, 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 vení. ¿Puedo ir yo también? No, todavía no. Oh. Mirá. Esta la hice hace un ratito, la estoy horneando para ustedes. ¿Se ve? Sí. Esos son los dobleces, los hojaldres. El hojaldrado. Esto es simple. Tres capas. Sí. Agarro. Le di un doblez simple. Normalmente, si vos estás en tu casa, estirala o dejala descansar. Le das el primer doblez y la dejas descansar. ¿Sabés cuánto tiempo? ¿Cuánto? Tres minutos. Dejar descansar es, dejas ahí con el doblez una bolsita de plástico arriba y chau. Muy simple y fácil. Y ahora sí, miren. Ahí. Fíjate. Sí. Tenía siete capas. Sí. Uno, siete y siete, ¿cuánto tengo? Catorce. Pero dos son de masa, quedan trece. Trece. Acá tengo trece, es lo mismo. Sí. Me volvés loco. No. Esto es trece y trece. Son siete capitas de harina y margarina, que cuando las superpongo, voy a tener siete arriba y siete abajo. Lo único que como dos son de harina, se van a unir. Son trece capas. Perfecto, perfecto. Tengo trece capas acá, trece capas acá. ¿Qué pasa si las superpongo? Dice, siete, cuatro, seis. Tengo veintiséis, pero suman veinticinco porque no son de harina. Se terminó la cremona. Ya está. Ya está. Esto. ¿Listo? Acá tenés la masa para los cuernitos, los cuadraditos. Sí, los libritos. ¿Viste los que compras con azúcar por arriba? Sí. Bueno, es la misma masa, la cremona. Entonces, ahora te muestro esto. No te quiero mentir. No miento. Esta masa la dejás descansar diez minutos para estirarla fácilmente. Estirada. A la mesa, dejáme meterla en la heladera. Estirada. A una cámara, ya no se descansa. No, la voy a meter en la heladera. No, no te metas. Miren esto, miren esto, miren esto en serio. Miren esto. Acá va bien. Miren esto. La estiro ahí y ahí. Dejala descansar, ¿sabés por qué? Porque si no, tenés que hacer mucha fuerza y rompes las capas. Y es más difícil, haces más fuerza. Si la masa la dejás descansar, rápidamente la podés estirar, no pone tanta resistencia. ¿Cómo habla acá? No. Lo dejas descansar. Y se ha asado. ¿Se ve la masa estirada? Sí. Miren. Acá está, te armo una cremona. Dale. Ahí. No es desperdiciar, es garantizar que salgan. ¿Ves los bordes? Sí. ¿Se ven? Bien. Quiero hacer un rectángulo prolijo. Tengo que cortar con algo filoso para que no se peguen las capas. La trincheta. ¿Ves? Si te metés ahí, vos ves las capitas. Sí. ¿Se ven las capas ahí? Sí. ¿Adentro? Sí, también. Esto es lo que se llama hojaldre. Una. Ojal. Hago un rectángulo. Acá vamos a hacer la cremona juntos y te doy todos los detalles. De una manera fácil para las casas. Es un estilete. Tengo un... Sí, un estilete, un cúter. Un cortador. Fíjense. ¿Se llama? ¿Ven, no, los dobleces ahí? ¿Se llegan a ver en la cámara? No sé. Sí, sí, acá se ve. Bueno, está bueno. Mirá cómo se hace esta forma. Tráeme la cremona, chinito. A ver cómo es. Mirá cómo se hace, ¿eh? Miren las capas. ¿Ven? Ahí. Perfecto. Ahí todas las capitas. Miren esto. Miren esto. Y esto que hago acá, trato de doblarla perfecta en dos. Sí, que sea prolijo. Prolijo. Que coincide. Ahora, miren. Es exigente. Miren. Miren acá. A ver. ¿Cómo se arman? Doblen dos. Presiono, me imagino una línea en la mitad, acá. Sí. Entonces, de acá para atrás la uno. ¿Eh? Ahí. Sí, pueden hacer con el dedo esto, porque uno puede decir la segunda falange y aprieto hasta ahí. Entonces queda la línea imaginaria prolija. La otra es palo de amasar en la mitad y presiono. Ajá. Y acá viene ahora la forma. ¿Verdad? Esto es así. Te enfrentás. Al fundio. Hay que enfrentar. No, al fundio. No, Daniel. El fundio es otra cosa que le voy a mostrar después. No se violen. Es otra técnica. Es otra técnica. Ok. Hasta la mitad. Un dedo. Acá podés cortarlo. Ahora dos dedos. Fíjate. El primero, ¿cuántos fueron? Uno. Un dedo. Ahora estoy con... Dos dedos. Esto corto hasta la línea imaginaria de la mitad. Claro. Casi me mueve un dedo con el cóter. No, lo peor es que después no hay cremona. No, hay cremona tenida. Tenida. Exactamente. Y aparte te queda despacho ahí. Miren acá, miren acá. Fíjate. Ven que acá al final, ¿qué hago? ¿Se acuerdan? Un dedo. Es un idealito. Mirá, porque acá va a estar el secreto también de cómo se arma la cremona para que se cierre. Bueno, vamos a armar la cremona. Ah. Todos estos recortes son los que estiramos y hacemos los libritos, cuernitos. Miren. A ver cómo se le redondece. Placa con un poquito apenas de aceite. Sí. Excelente. Sí, pero ahora ¿cómo haces para que quede cerradita y linda? Obración. Fíjense. Pero esta que está hecha está pegada, la tuya está pegada. Sí, miren, miren acá. Metete acá y nada más. Fíjense, ¿se acuerdan que son dos capas, no? Sí. Bueno, fíjate. La llevo con las dos capitas y cruzo las capitas de abajo así. Y las aplasto, las de abajo, así. Y ahora las dos que tengo arriba se vienen acá y las uno. Claro. Excelente. Entonces, esta es la unión. Si querés, secretilio, un poquito apenas de agua en la unión, ¿para qué? Como hacemos con las pastas, para que se peguen. Y acá la unimos. Por abajo las cruzamos así y la capa de arriba la unimos. Muy bien. Señores, esta es la cremona. Es espectacular. Cremona, ¿qué se hace? La llevas a horno. ¿Cuánto tiempo la vamos a cocinar? 20. ¿20 minutos? ¿20 minutos? A 180 grados, dame. Pero vos a la tenés. Muy bien. Bueno, esa y esta también va a salir. Esta es la que hice recién. Cremona recién hecha, ahora sabés hacer cremona. Esto lo hizo. ¿De acuerdo? ¡Aguien! 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 Escriban, escriban, nos dicen, che, está bueno eso, enseñanos a hacer cuernitos y demás. ¿Ok? Porque realmente para el mate una cremona, chicos, vamos a empezar a cortar y demás, está buenísimo, pero también tenemos que comer al mediodía. Así que hoy hay cremonas para todos. Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Vamos entonces ahora, comida. ¿Qué comen? Salada. Sí. Carne. Sí. Una receta bien argentina, quiero cocinar con carne. Entonces ustedes me van a contar qué quieren que cocinemos. Dale, a ver, vamos a ver acá. Ariel, ¿me cocinás una colita de cuadril rellena con calabaza, papa, vegetales, arroz? Y, sí, un pelleto relleno. Ariel, ¿cociná una carne en la cacerola? Reñonada. Una papa frita, como le gustan a mis nietas. Una carne asada con una salsa de vegetal. Pelleto con arroz y papa. Ariel, ¿acete una colita de cuadril rellena con vegetales? Una colita de cuadril. Bueno, ¿qué? ¿Hacete una colita de cuadril? ¿Una cuadril? Una colita de cuadril. Podría, la misma receta sirve para colita de cuadril o este corte que es hermano de la colita de cuadril. ¡Ay, te equivoco! ¿Y por qué me haces equivocar? ¡Riñale! Esto es la picaña. Es la tapa del cuadril. El cuadril está en la pata trasera de la vaca. Este es uno de los cortes tiernos que tiene la vaca, que tiene el corazón de cuadril donde cortas milanesas, por ejemplo, de cuadril. Muchas veces este corte viene en la milanesa. Hay una marquita de grasa y después ves este corte y más carne. Esto es colita, esto es picaña, es la tapa del cuadril. En la otra parte del cuadril, ¿qué es? La colita de cuadril que haces a la parrilla, al horno y demás. Esto se trata igual que el cuadril. Hoy la vamos a rellenar. Va a quedar muy, pero muy rica. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Hoy tengo día de cumpleaños también. Unos saluditos. A Natalia, 24 años, la hija de Huevo. Samila, la hija del señor acá. Topo, sonidista, microfonista. Le mando un beso a las dos chicas. A Natalia, muy grande. Y a Paola, que es la hija de Daniel París, que cumple años, 32 añitos también. Gracias, David. Se viene, se viene todo, todo el juicio. Va a ser tremendo. Nos robaron. Vamos, nos robaron, así de simple. La letra también. La letra, todo. Co, co, co. ¿Te cansaste de comer siempre la misma ensalada? Sí. Señores, Nor te ayuda a que tus ensaladas no sean aburridas. Proba el sabor para ensaladas Nor, hoy vinagreta suave. Con tres cucharadas de agua y dos de aceite, variar el sabor de tus ensaladas es más fácil. Nor es la base de sabor para todas tus comidas. Muy bien, esto es simple. Tres de agua y dos de aceite. Tres de agua, este es el sabor para ensaladas Nor, hoy vinagreta suave, sí, fresquito, calor, una buena ensalada completa, puede ser. Es una alimentación impresionante. Es como un lechón. Acompañado con un lechoncito. También, para los que quieren. Un vinito. 30 grados. Mirá, esta es la ensaladita así. Yo le puse hojas verdes, las que tengas, las lechugas que tengas en tu casa, le pones el directamente sabor vinagreta suave de nor y le puse papines o pedacitos de papa, las que tengas, morroncito, amarillo, rojo y unos huevitos adentro. Un huevitos adentro. ¿Sí? ¿Sabes cómo se termina? Si querés, tenés alguna semillita. Esto es sésamo. Sésamo y a comer la ensalada. Muy bien. Esto lo hizo Ariel Rodríguez Palacio. Muy bien, bien de verano. ¿Tiene un truco bien de verano? Sí. Voy a elegir al azar. Vos, al azar. ¿Qué? Usted la tiene contra Rinaldo. Siempre me desafía. De vos, vamos a empezar con un billete. Sacá un billete, Rinaldo. No, no, billete. No, ese no. No, no. Siempre me hizo otra vez. Digo yo, a ver Rubén, vos, de Provisión Pelix, ponemos un billete. No, 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 no sale con eso. No, no sale con eso. Pero, ¿por qué querés uno más grande? Si vos sos buen mago, hace el truco. Dame 100. ¿Alguien tiene 100? No, ahora sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Escuchame. Es el famoso que guarda. Escuchá. Es el famoso que guarda. Los grandes abajo como si un chorro le van a decir. Dame la riona. No, querido, porque lo tengo acomodado. Bueno, a ver. Vamos al truco. ¿Qué voy a hacer? Para un cachito. Voy a anotar el número. No, no, no. Porque vos me anoté un motrucho. Mira, ayúdame. Ayúdame. ¿Qué mala persona? ¿Qué es? Pero yo se lo dicto y lo muestro. Déjeme caerse. Ya está, dale. A ver qué número es. Para que no se lo cambie. ¿Está bien? Acá está el número. Ahí. Está desconfiando de vos. Y no, yo no lo leo. Dígame qué número anotó. 87, 70, 94, 36. Porque después el mago me da un motrucho. No, no. 87, 70, 94, 36 K. Ay, miren K. Este es el billete de Rinali. ¿Qué es? ¿Qué es K? Que no va a desaparecer. ¿Parezcan 200 euros? Obvio. No estaría acá, boludo. Estaría... Encima me decí, boludo. No, no, no. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que agarrarlo, tipo, envolvelo en papel fin. Cosa para que vea que no es... No, que es el mismo billete. Envolvelo. No lo rompa, que todavía no cobró, Darío. Acá lo estoy envolviendo. Lo vamos a marcar. Es un marcador indeleble. Pero el billete es ilegal marcarlo. No, el papel fin. Danonino vencido, el papel fin lo vamos a marcar. ¿Cómo, Danonino? Bueno, pero a mí me pone más. Le va a hacer enojar. Le tiene, boludo. No, no, no. Es un marcador indeleble. No sale ni por joda. No, no. Sí, dale. Bueno, yo está. Ahora corté las puntitas, como te fué un carilón. Me parece un caramelito. Caramelito. Sí, caramelito. Qué lindo. Me gusta. Ahí le vamos a hacer una marquita para que vean que no hay nada raro. Ahí está. Sí, muy bien. Y ahora... Una marquita. Una ración. Ahora vos tenés que tratar de hacerlo. A ver en qué mano está. Te voy a hacer despacio. No es como te gano. No es como te gano. A ver, ahí va. A ver, ¿dónde está el billete? Una oportunidad te doy. Acá no digas porque pertenece. Acá. ¿Dónde? ¿Acá? No, no está. No está. Muy bien. Muy bien. Pero en un momento bajaste las manos. ¿Dónde está? No. Ahora quiero que elijas una banana. Cualquier banana. ¿Por qué banana? Banana que tenga ahí, ¿no? Bueno. Claro. Este, yo me fui en un momento en el corte, me fui y este las acomodó. ¡No la quemé! Estoy seguro que esta elegiste vos, mirá lo que te hago. Elegí la que quieras. Ay, te agarro esta. Ay, no, te agarro esta. Te agarro la banana. Agarre por ese. Pero, espere, espere, está bien. Espere, Rinaldi, yo comparto con usted. ¿Qué? La verdad es que por ahí le acomodó la banana. Sí, yo me fui a buscar un diario, que él los vi, ay, me la acomodó la banana. Perdón, agarra una cosa. Espere, el billete lo sacó recién. Sí, yo lo anoté acá. Usted anotó, lo envolví personalmente, lo tengo que decir sin ninguna trampa, nada. Acá vos lo viste, él marcó el billete, está bien, se lo metió en el bolsillo. Pero él está proponiendo, porque por ahí digo, espere, y no toque usted la banana. Quiero que espere la banana. Espere, ahora va a pelar, espere, espere. No lo hagas con rencor, de mí. No sé, usted, usted estoy viendo, estoy viendo, después le voy a seguir contando. Que ríe. Usted que es muy angurriento, que no comparte todo. No, 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 no querés que me de banana, esta es mejor la primera. No, 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 espere, usted está diciendo que dentro de la banana... Yo no digo nada, digo que coma por el potasio. Ah, ahora bien. Ay, ¿saben qué? Me corre. Más arriba, más arriba esa banana para que... Acá viene todo el mundo. Pero si vos me cambiás el billete, yo voy a hablar con la producción y hablo con gerencia para que sea más ayudado. Y le cuento que es muy capaz de hacer eso y mucho más. Usted desaparece, lo limpia como un pie. Chicos, no, yo te doy una cosa, yo esos 100 pesos los tengo para pagar algo. Cuidado, ¿no? Porque el morisco tiene que ser más grande. ¿Querés que te ayude a pagar la banana? Vos no tenés una boca enorme. No sé que te hablas metido. ¡Coma! ¡Coma! A ver, yo creo que le faltan como tres, cuatro bocados. Bueno, vamos. Pero usted dice que va a aparecer... Vamos a aparecer el billete ahí filmado, todo lo que puede ser, es imposible. Hay que ser Copperfield. ¿Está rica? No. No te pongas nervioso. A ver, para que salga el truco, siete van a hacer... Dale, sacá, dale. Otro morisco grande, otro morisco grande, 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 grande. Vamos, 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 es el momento. Cuidado, no le hará más si se come un billete, porque se come una banana. ¡Ay, ay, ay, ay! Chicos, hay un billete. No, manzana. No, deme. No, no, deme. Déjemelo ver. ¿Esto lo metiste antes vos? ¡No! 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 Pero, a ver, si lo metió, si lo metió antes. No, no, estaba marcado. Si lo metió... ¿Lo puedo sacar yo? Sí, ¿cómo no? No, 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 no. Déjeme a mí, déjeme a mí, déjeme a mí. Pero escúcheme, yo no voy a mentir, acá no voy a venir para mentir. Era de 50, ¿no? No, 100 era. Pero, miré de 50. Yo me guardo en el bolsillo, ¿eh? A ver. ¿Era de 50? Era decir que tengo que pagar algo al mediodía. ¿Qué sale esto? No te enojes de antemano. Sí, le debo a los chicos de la vida. ¿Era con K? ¿Era con K? Era K, claro. Todo, hay un montón de millones con K. ¿Terminaba con 6? Claro, en la 24, 36. No, bueno, no se pongan... No, yo no quiero festeje a usted. No, es que capaz que sale de él. Ah, son contrataciones. ¡Impresionadas! Ahora, déjame lo ver. Déjame lo ver, Daniel. No, en serio. No, en serio. Mirá, es este. ¿Verdad que te ganó? Es el mío. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Impresionada! ¡Mirá! No, muy buen. ¡Impresionante! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¡El maulá! ¡Muy bien! Vamos a la cocina, Ariel. Muy bien. Buen día, Bernardo. Un gusto, como siempre, que nos acompañes. Muy, muy bien. Bueno, hoy planteé un tema en el pase con el noticiero, que es... ¿Somos buenos, somos malos? ¿O hay gente que es totalmente buena o totalmente mala? ¿Cómo es el tema? Porque a veces hacemos cosas que sabés que están mal, entonces sí, entonces no soy tan bueno. Claro. Todos somos buenos y malos. Todos somos buenos y malos. Sí, no existe el totalmente bueno y el totalmente malo. Todos tenemos un Caín y una Abel dentro. La diferencia entre el bueno y el malo es que el bueno también es malo, pero no lo ejerce. Esto es muy importante porque todos venimos fallados de fábrica, es decir, tenemos el potencial de hacer cosas buenas y cosas malas. Mira, traje acá unos gráficos para explicar por qué a veces hacemos cosas malas, ¿no es así? Fíjate, si yo te pregunto... Pero yo para introducir un poquito más a la gente, perdóname que te interrumpa. Hay cosas malas que hacemos que son no tan malas. Mata a una persona es algo malo, por ahí difícil, muy pesado. Claro, perverso, claro, exactamente. Fíjate, si yo te pregunto, ¿qué cosas, Ariel, no harías nunca en tu vida? Jamás. Anoté, por ejemplo, acá, violación, asesinar, robar un banco, ¿cómo venimos? Bien, bien, bien. Suicidar, matar un animalito. También, perfecto. Bien, estas cosas que están acá, en general, es cuando hablamos de las personalidades perversas, psicopáticas, narcisistas, cosas graves. No vamos a hablar de esto hoy, porque esto es... Ahora, fíjate que acá hay una vara que es fija. Es decir, hay cosas que nosotros no haríamos jamás. Es decir, esto es lo que la vara no se puede mover. Llega hasta ahí, ahí vos no pasarías nunca. Exactamente. Vos decís, yo jamás, jamás lo haría. Violaría a alguien, mataría. Correcto, correcto. Porque acá entramos en las personalidades patológicas graves, ¿no es así? Ahora, fíjate esta segunda de acá. Ahora, de acá para acá tenemos, por ejemplo, ayudar. ¿Has ayudado alguna vez? Sí, tratamos siempre. Ayudar, decir la verdad, bendecir, cuidar. Y algunas cositas malas. Ir por las banquinas, por ejemplo. Para mentir, coimear, criticar, chusmear, etc. Esas son cosas que, digamos, si pienso, he hecho muchas de estas. Claro, todos tenemos la capacidad de hacer estas cosas buenas y estas malas. Estas no. Esas no. Estas no, porque hay una línea fija. Hay como un límite, digamos. Exactamente. Ahora, fíjate, está aquí esta tercera. Acá sí tenemos una vara. Acá tenemos las cosas buenas, ayudar, decir la verdad, etc. Y ir por la banquina. Y acá hay una vara también. Sí. Pero es móvil. Ah. O sea que yo hago cosas buenas. Estas cosas malas no las hago. Pero, ¿y qué nos lleva a hacer cosas? ¿Qué es donde pones el foco de repente o algo te altera y decís, voy a tratar de no hacer más? Sí. Fíjate, por ejemplo, vos no vas por la banquina. Pero suponete que estás manejando y ves que uno se va por la banquina, el otro se va por la banquina, el otro se va por la banquina. Entonces vos decís, che, todos están yendo por la banquina. ¿Qué haces? Corriste la vara y ahora vos fuiste por la banquina. Ah, todos van por la banquina, me mando yo también y chao. Sabés que está mal. Por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, ahora, ¿qué cosas son las que mueven la vara? Te nombro algunas. Claro, ¿cómo hacemos para mover la vara? Bueno, una de las... Para hacer cosas que no están tan bien o para corregir y dejar de hacer cosas que están mal, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, el primero se llama sentimiento de invulnerabilidad. Quiere decir, a mí no me pasa nada. Es el exceso de confianza. Ah, voy por la banquina total, acá no pasa nada. Dale que vamos. El 90% de los estudiantes se creen mejores que los demás. El 93% de los conductores se creen mejores que los demás. Ah, todos que pensamos que manejamos bien. Exactamente. Por ahí lo haces mal. A mí no me pasa nada. Entonces, cuando uno tiene ese sentimiento de omnipotencia, dice, yo puedo mentir, no pasa nada. Puedo robar, no me van a descubrir, no me pasa nada. Lo que uno hace en esto es achicar los riesgos y agrandar las capacidades. Es como un sentimiento de omnipotencia. Entonces, cuando uno se siente omnipotente, mueve la vara porque dice, no pasa nada, no me van a descubrir. Esta sería una de las formas, ¿no es así? La otra, por ejemplo, esta es interesante, es me lo merezco. Por ejemplo, yo estoy trabajando y me mato trabajando y dicen, a mí no me pagan lo que yo me merecía, lo que me merezco. Ahí 200 pesitos, ahí me lo merezco. Ah, es decir, justificás algo malo diciendo la verdad que no me pagan lo que me merezco. Entonces, robo. Entonces, por ejemplo, robo. Pero es justificado, porque pensás que en realidad te lo merecías. Claro, uno arma un código de justicia interno, entonces dice, mira, mi pareja no me da sexo, entonces me lo merezco. Entonces, uno se da como una recompensa. Entonces, dice, se explica eso malo que hizo porque, bueno, me lo merezco. ¿Esto de la pareja no me da sexo? Pará, porque ahí me mataste. No, no me da sexo, entonces soy infiel, por ejemplo. Ah, justifico que soy infiel porque... Pero no me reconoce, no me acaricia, Bernardo. Las cosas donde te escudás y... Exactamente. Entonces, yo me lo merecía porque es un premio que yo me doy. Esta es otra manera en que movemos la vara. Este te va a interesar porque tiene que ver con lo tuyo. A ver. Afecto a Uriola se llama. ¿Qué es esto? Es hacer algo bueno para anular algo malo. ¿Y por qué digo que tiene que ver con lo tuyo? Ya este me sacó la ficha. Tranquilo, tranquilo. Vos fíjate, voy y me como todo. Voy así, al restaurante, a mi casa, abro la heladera, me lavo así. Todo. Pero la coca, perdón, la gaseosa light. O el café con chúcar. Después que te comiste la selva negra, la pasta frola, todo. Exacto. O sea, algo light anula... Para justificar todo lo malo. Claro, preparame una doble hamburguesa, pero por favor, poner una lechuguita y un tomatito en el medio. Para que sea sana. Claro. O sea, la lechuguita va a anular las calorías de la doble hamburguesa. Es un pensamiento mágico. Es como el traficante o el narcotraficante que vende droga, pero dona X dinero a X ONG. Claro. Es para lavar culpas lo que se dice, sentirse mejor porque... Claro, es una manera de decir, el narcotraficante, por ejemplo, que mata gente, para dar un ejemplo extremo, pero a los hijos los supercuida. Entonces, lo que se genera en la mente es, si yo hago esto bueno, esto no es tan malo. Es como el perdón. Claro, es una justificación interna y un pensamiento mágico de que el chúquer va a anular todas las calorías que incorporé de más, ¿no es así? Perfecto. Ese es otro elemento. Después está otra manera de mover la vara, es la racionalización. Que este lo usamos mucho cuando mentimos. Mover la vara es cómo a veces hacemos cosas malas que no hacíamos o volvemos para atrás, ¿no? Exacto. Entonces, cambiamos las palabras. Por ejemplo, el soldado que va a la guerra le dice, bueno, eso fue un daño colateral. No se le llama matar a alguien. Es un daño colateral. Entonces, cambiar las palabras te hace... Sí, sí. No es que mate a una persona, sino daño colateral de lo que estamos haciendo. No pasa nada, dale, sí. Exacto. Por ejemplo, mira, hay un psicólogo americano que hace un juego, un experimento con un grupo de personas que le da un juego y le dice, el juego se llama Wall Street. Y a otro grupo de chicos le dice, el juego se llama trabajo en comunidad. Es el mismo juego. Pero empieza a medir y ve que el nivel de competitividad de los que le dijo que el juego se llama Wall Street es 10 veces mayor que lo que les dijo el juego de comunidad. El poder de las palabras. Se entiende, de la palabra. Para todo, para el bien y para el mal. Claro. Entonces, uno generalmente dice, bueno, yo no le voy a decir a mi pareja tal cosa para evitar un dolor. Entonces, uno explica, no sé si conocés la anécdota, que están en el zoológico y un león tira una garra, toma una nena y un señor que está al lado con un paraguas reacciona y le pega con el paraguas la cabeza al león. El león tira la garra, la nena cae, el señor salva a la nena, al lado hay un periodista. Señor, usted es un genio, usted es, mire, yo soy periodista, quiero hacer una nota con usted. No, por favor. No, no, usted es un héroe, cuénteme cómo fue. Bueno, le voy a contar, yo soy cristiano y el periodista era un ateo recalcitrante. Yo soy cristiano y yo sentí que Dios me ayudó en ese momento. Ajá. Le cambió la nota. Quién queremos ser y hacia dónde vamos y qué queremos lograr. Bueno, muy interesante hoy. Esto igual me hace acordar, tengo anécdotas. Después otro día las vamos a hablar porque iba a comer a lo de mi abuela, mi tío con mis primos, yo con mi viejo y mi familia. Entonces mi tío se mandaba siempre por la banquina para llegar primero. Llegaba primero y se comía las patitas de pollo. Y yo siempre llegaba tarde, me encantaba las patitas de pollo y no había forma. Mi tío hasta hoy creo que sigue llegando primero y no pasó nada. Qué bárbaro, así que... Mirá, si por ejemplo yo tengo que robar una cartuchera. Sí. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, no, no puedo robar una cartuchera. Pero ¿qué hago? Me robo un lápiz. Eso en mi mente, lápiz no es robo. Me tomé prestado el lápiz del trabajo. Está bien. Ahora, después me llevo... La goma. La goma de borrar. Ahora, ya estoy más cerca de la cartuchera. Entonces, me llevo A, después me llevo B, después me llevo C. Ahora estoy al lado de D, de la cartuchera. Y la cartuchera ya no es tan malo. Seguro. Entonces, a veces lo que pasa es que uno va de a poquitito, eso da sentimientos de invulnerabilidad y entonces nos vamos acercando, vamos racionalizando. Es como el que dice, fumar es malo, pero me gusta fumar. Entonces dice, tengo dos ideas contradictorias. ¿Cómo las saldo? Tengo que bajar de peso, pero me gusta comer. ¿Cómo las saldo? Bueno, empiezo el lunes. Está bien. Invento una tercera idea que anula las otras dos, bueno, pero no todo el que fuma le agarra cáncer. Entonces, voy racionalizando. Bueno, lo importante es mirarnos para adentro, tener autocrítica, ir corrigiéndonos, saber que podemos plantarnos en los valores. Bueno, Bernardo, como siempre, súper interesante. Gracias por el libro. Gracias. Más gente tóxica. Impresionante el número dos. Recién salido. Lo vamos a disfrutar. Gracias, Ariel. Bueno, seguimos con las charlas, seguimos haciendo de todo. Seguimos con todo. Las charlas, el que quiera venir mañana viernes a las 20 horas, via Uchef 834, voy a hablar sobre el resentimiento. Bueno, muy interesante. Gracias, Ariel. Gracias, Bernardo, gracias por estar. Bueno, nos vamos a un corte, se viene la cocina. Mandá tu fotito, porque las ponemos. Fíjate las fotitos de la gente cocinando en la casa y mirando tu mañana. Dale, vamos. A ver qué vamos a comer hoy. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se llama? ¿Canastitas? No, son canastitas, me parece. Asadito, se viene el asadito. Fin de semana largo, tengo unas ganas de asado. Tarta, pizza. Calzones se llama eso. Juguemi.com.ar Pausa. A ver, aquí más. Soy, soy, soy. ¡Oh! ¡Mamá, perdió! ¡Ay, me agarré la paloma, Blas! ¡Déjale mi paloma! ¡No le toque la paloma al mago Blas! ¡Ah, ya! ¡Le besó la paloma! Bueno, bueno, muy, muy bien. ¡Buenos, muy, muy bien! ¡Buenos, la paloma! ¿Eh? Le gusta, che, sí, sigan jorobando con el coso este, ustedes van a ver. Sí, sigan poniendo el baile del pollito. Yo voy a hacer un juicio tremendo. ¡Juicio! ¡Juicio! Escuchame, entiendo una noticia, Borar. ¿Qué? El Papa echó por autoritario al jefe de la Guardia Suiza. ¡Cuidate, Bor! ¡Oh! ¡Yo tengo otra cosa! ¡Yo, el Papa! ¿Puedo tener otra cosa, Celestino? Porque es algo que guardo desde hace un tiempo y estuve muy indignado con usted. ¿Qué pasó? La gente que no comparte, que es cuida, que no cuenta. ¿Qué cosa? ¿Eh? Sí. ¿Qué pasa? No te hagas el distraído, Blas. ¿Sabe a qué me refiero? Mire, mire, yo le voy a mostrar primero. ¿Qué es eso? No te hagas el distraído, Blas. Contratada. Señor director, hagamos una cosa. Acá hay un recuadro donde dice quién es y qué hacen. A ver. Dale. Sofía Donato es personal trainer. Bailarina e hincha de boca junto al mago Blas. Dos rinteles, elenco, dos locos sueltos, pa, 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 pa. ¿Qué pasó? Sofía Donato. ¿Por qué nunca? ¿Quién es esta y por qué no la trajo nunca? Mirá qué lindo culito. La verdad es prevenida a Sofía. Oso es un cuida, me trae la palomita en vez de a Sofía. Mirá el trabajo. Claro. Está muy bien. Viene con los vasitos, los dados y nunca una Sofía. ¿Qué me manda la foto de los asados que hace? Nunca una Sofía. Tengo dos bailarines que bailan perfectos para que demuestren cómo van a entrar por acá. Dos bailarines. Bueno, chicos, hoy les prometí carne rellena, picaña rellena, este mismo la podés hacer con una colita de cuadril. Si vas a lo del amigo Tu amigo, el carnicero Que uno se tiene que ser amigo Si te dice, che, hoy está bueno esto, lo otro Te guardé tal cortecito y demás Acordate de pedirle directamente Hay gente que por ahí dice picaña Yo soy brasileño, no tengo idea Si vos a tu carnicero le decís tapa de cuadril Al toque dice listo, dale, ahí va Entonces como para saber de dónde sale Muy bien Vamos a trabajar la picaña rellenándola Usted que es de hacer carnes black en su casa Le gusta el asado, es una carne la picaña Que puede directamente Sin ningún problema Ir a la parrilla Para mí tiene que salir un poquito jugosa Ok, como la entraña Si, porque si no se seca Bien, acá tiene un lado Que sería, por eso es la tapa El cuadril viene acá abajo Este es el lado que va hacia arriba Tiene grasita, si es muy ancha Sácale un poco De grasa, si está ok, no hay problema Lado de abajo, mira ¿Ven toda esta de tejido conectivo? Sí Sí Digamos así Vas a pasar el cuchillito pegado La idea es el filo del cuchillo siempre Contra el hueso o contra la parte Que no querés, que no Contra el nervio O la poneurosis O el tejido conectivo Como le quieran decir Le sacan un poquito ahí Esto ¿Por qué saco esto? Porque normalmente no se llega a ablandar Si la cocinamos rápidamente Este corte es tierno ¿Cuáles son los cortes que son caros? Te pusiste a pensar los más caros Lomo Lomo Entranil Entraña Por ejemplo, también que Exacto Ahí lo dijo Alexis Son los cortes que son los más tiernos Pero si somos cocineros ¿Qué decimos? Son los cortes que no hay que trabajar para que se ablanden Son los cortes Los ponés vuelta y vuelta O en el horno fuerte Pum Sacás y está tierno Esos son los cortes más caros Se llaman de primera calidad porque son tiernos Porque se cocinan fácil En un lomo No hay desafío que quede tierno Y bueno Caro pero tierno Después Los otros cortes son sabrosos Pero hay que saberlos cocinar mejor Claro Me interesa el relleno después Bueno, lo voy a hacer relleno entonces Mirá Tiene un corte ahí en el medio Ya Lo vamos a solucionar No va a haber problema Yo voy a rellenar Pero voy a tratar de rellenar la carne Sí Todavía no pienso en el relleno Usted me dijo el relleno Así sea un relleno medio líquido Yo quiero una técnica que no se salga el relleno Porque si yo le hago uno ¿Se acuerdan lo que era mechar? Que lo atravesaban con un Sí, el carvaliente Sí, pero más con un ¿Cómo se llama? La chaira de cocinero Le hacían un agujero Mi abuela hacía el carré mechado Y le metía la ciruela por la punta Cuando se cocina se sale Si fuera líquido no lo puedo poner Entonces yo directamente saco Carne con grasa Así ¿Se ve? Ahora giro Y le voy a hacer un bolsillito Ahí ¿Ves que esta técnica es fácil? En el medio Ahí En este bolsillito Yo le voy a meter todo el condimento Mi condimento Black, mire ¿Qué lleva? Mago Black Bueno, para empezar vamos a salar un poquito Ponemos la sal Ahora ¿Le gusta el ajo? Sí Bueno, yo el ajo lo coloco así Lo unto acá Para que perfume Ah, no ¡Lanza! ¡Ay, va! ¡Vamos acá! ¡Jones! ¡Jones! ¡Jones maneja el capochones! Perdón Venga, venga, venga Mire donde me pone la pimienta Todo un cacho de pimienta Que toma Gonzalo, ¿usted lo dejó el chino usar el capochone? Sí ¿Lo abraza? ¿Lo abraza? ¿Lo abraza? ¿Lo abraza? No, está perfecto Usted es el dueño del capochone Usted estuvo como 10 años Hasta que por primera vez lo agarró Y se hizo la sensación Y ahora no se puede despegar de él Usted lo autorizó usar el capochone ¡Usted lo autorizó usar el capochone! ¡Uuuh! 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 ¿Usted sabe lo que tiene que hacer con él? ¡Lo van a suspender! ¡Y fue él! ¡Vaya, vaya! ¡Y fue él! ¿Cómo fue él? ¡Y fue él! ¡Arréglese con el chino! ¡Es buenito el chino! ¿Viste como lo abraza, Gonzalo? ¿Viste el capochone? Sí ¡Qué bárbaro! ¡Qué cariñoso! Lo abraza especialmente ¡Mmm! Muy bien Bueno, no, no le haga eso, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Bueno Sal, Black Sal, ajito ¿Te gusta la proboleta? ¡Sí! Viste que eso a mí también Me fascina Voy a hacer así Inspirate, Black, en un buen truco ¿Le gusta o no? Ya te hice el metido de la banana ¡Ahí! 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 ¡Ay! Bueno, buena cantidad, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Esta proboleta me encantaría con perejil! ¡Oh! ¡Chino, por favor! ¿El capochone me pone pimientita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso lo pide el chino! Él prefiere al chino que a Gonzalito ¡Mira, Gonzalito! ¿Ves? Para adelante y para atrás ¡Mira! ¡Montale cómo se cocina! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡La baraza del capochone! ¡Mira! ¡Mira y lo sacudió! Así eso yo se lo enseñé varias ¡El chino! ¡Eso se lo hacía! ¡Para que salga bien! ¡Paparro Gonzalo! ¿Le gusta la panceta? ¡Sí! ¡Ah! ¡Esta es terrible! ¡Bueno! ¡Si es terrible! ¡No sé cómo lo voy a cerrar! ¡No sé mucho, chino! ¡Qué tonto que son! Bueno, ¿no? ¿Sabés que no puse mucho? ¡Parece mucho! ¡Esta técnica es así! ¿Eh? ¿Le gusta? ¿No falta nada? Después vamos a hacer otro truco ¿Pero no falta nada ahí? ¡Mmm! No, a mí me... ¡Miren! ¡Sal, pimienta! ¿Ven un cachito? ¿Ustedes creen otras cosas? ¿Estás seguro que le falta nada? ¡Mmm! ¡No, no falta nada! ¡Ciérrenlo! ¿Cuando lo haga usted lo va a hacer de otra manera? ¡Ciérrenlo! ¡A ver! ¡Yo le puse! ¡A ver! ¡Déjeme! ¡Sal, pimienta! ¡Sí! ¡Ajo! ¡Perejil! ¡La proboleta y panceta ahumada! ¡Sí! ¡Falta algo! ¡Bien! ¡La receta va a pasar por abajo! ¡Ciérrenlo! ¡Ciérrenlo! ¡Falta algo ahí! ¡Es insólito esto! ¿Usted va a saber más de cocina que Ariel? ¡A ver! ¡Ciale la receta! ¡Va a pasar por abajo! ¡Va a ver que no me queda nada! ¡Mire una cosa también que le digo! ¡Lo que va a lograr es que no lo inviten más! ¡Mira! ¡Ah, presionado! ¿Usted piensa que falta algo? ¡Obvio que falta algo! ¡Pero está bien! ¡Si usted quiere hacerlo así! ¡Póngalo así! ¡Usted en su casa le espero! ¡A ver! ¡Sal, pimienta, ajo, perejil, proboleta y panceta! ¡Está riquísimo así! ¡Ah, míralo! ¡Ciérrenlo! ¡Ya está! ¡Bueno, che! ¡Ahora fíjate acá mis manos! ¡Vení, vení! ¡Se ofendió! ¡Me está desafiando! ¡Ya lo desafió a Rinaldi! ¡Tanto le molesta que se retire! ¡Oh! ¡Un paso al costado y se retire! ¡Volvé, Greta! ¡Bueno, mire! ¡Te quiero, Greta! ¡Mira! ¡Te veo mañana! ¡Mire! ¡Mire acá! ¡Mire acá! ¡Esta técnica ahora, con la técnica en serio! ¡Si le falta algo, le pondré otra cosa! ¡Aquello! ¡Qué clima raro que se generó! ¡Pero no importa! ¡Está bien! Ariel, déceme una cosa. ¿Qué es lo que puede saber? ¿Bla? ¿Qué falta? ¿Bla? ¿Qué falta de relleno? No sé, le pondré una morcilla. ¿Qué sé yo? ¿Hacés unos trucos vos con las cartas, si no? Ya que él opina de cocina. Estoy por empezar a hacer unos trucos. Me di cuenta... Tío, ¿le falta es hablar de deporte con lo complejo que es? ¡Ah, claro! ¡Va atrás de tu lugar! ¡Alexi! ¡Qué complejo! ¡Se habla de Messi nada más! Esperá, Alexi, porque lo estamos pensando varios. ¡Es un estudioso! ¡Que no se avive en Blas! ¡Claro! ¡No, lo de... ¡Uy, otra vez! ¡Dios! ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno... Esperá... ¡Al aire! Sí, bueno, pero... ¡Hola, mami! ¡Ah! ¿Qué haces, Nidia? ¿Qué haces, Nidia? ¿Estás descompuesta? ¿Pero con qué hablas? ¿Tiene meteorismo? No, bueno... Eh... Yo apenas termino, voy... Voy, voy... No, pero no vas a salir con el pullover, me parece que no... No, no... Bueno, bueno, le digo... Le digo a la chica, como vos decís... A la nena que... A la nena que... Sí, sí, que te cuente cómo va a estar el camino... ¿La nena que se sube? Listo, listo... Sí, a la... Voy rápido, voy rápido... Bueno, bueno... No le cortes... La plata te la dejé en el freezer, ¿no? Oh, traeme la cubetera... Sí, la cubetera azul abajo, está... Con calor... Con calor... Y bueno, arreglate con el otro que tenés ahí... Que te la cobran los precios... Y te la... Ah... Bueno, está bien, está bien... Después hablamos... Ah... Yo estoy contento... Bueno, bueno... ¡Ah, muy bien! Qué bueno... Yo realmente... Bueno, quiere el tiempo, pero te digo, está re enojada de boca... ¡Eh, qué bueno! Yo también, pero bueno... Es fanática... No, no es que soy de River o no... Vos sos de la selección... Yo lo que le digo... Que está... Yo soy del equipo argentino... Muy bien... Esto lo aprendí de grande, eh... Claro... No es fácil... Pero digo, bueno... Un equipo argentino jugando contra otro país... Bueno... Que gane el argentino... Yo también... Bueno... Nidia, no te calientes... Porque con el calor que hace hoy... Es peor... Ya fue... Paños de agua frío para hoy... Mirá cómo estaba la ciudad de Buenos Aires... Qué calor... 29 grados 7 décimas de temperatura actual... Sí... Como sabemos... Tipo 4 de la tarde... Es el pico máximo de temperatura todos los días... Por Dios... Va a llegar a los 32 grados hoy... El cielo parcialmente nublado... Y uno dice... Por lo menos hay una ventisca que me refresque... No... Vientos... Vientos leves... Ni siquiera... ünk... ¿No te gustan ventisca? No sé... Sí, pero dale... Que mi vieja no entiende nada... Bueno... Mira, mira... Logramos... Largestión... Una turba en aumento... Mínima a 19 grados... Máxima tan solo de 33... Usó... Psicología inversa... El cielo parcialmente nublado... Subtable... Sábado... Insoportable... Mínima 20 grados... Máxima de 34 grados... Yo se los vengo avisando desde el lunes, más o menos. El domingo, mínima 21, máxima de 30 grados. Si ustedes ven, el cielo es parcialmente nublado. Pero no se fíen, porque está pronosticado para la tarde del domingo, inestabilidad en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. ¿El lunes feriado? ¡Llueve! ¡No! Pero llueve que te lo sigo. Pero está bueno eso para que se quede en la casa mirando que mañana, para el lunes. Bueno, así está el fin de semana, inmejorable. ¡Bien, Silvina! ¡Bravo, Silvina! De nada. Me quedó enganchado. ¿No cortó? Ya se lo expliqué, mamá. Sí, pero no podemos hacer ese papelón acá. Yo se lo expliqué que vos no te acordás nada de lo que pasa el lunes que viene. Que si te llamás todos los días, está bien, listo, listo. Hoy va a estar lindo, ¿hoy está lindo, entonces? Si le gusta el calabar, está lindo. Caluroso, caluroso, maya, vieja, tu bikini, la que te gusta y dale para adelante. Hilo dental. Hidratate, botella. Dale, dale, chalco. Un beso. Johannesburg. ¿Cuál viene a visitar? Yo no sé si va a venir. Que venga, Nidia. Que traiga abajo la juguetera. Bueno, quiere venir, quiere venir, lo quiere conocer, quiere venir, pero quiere venir con mi tía Estela. ¿Y? ¿Y qué viene las dos? Quiere venir las dos, porque Estela está enamorada de usted. ¿En serio? Sí, le mando un beso a Estela. Quiero conocer en mi público. ¿Qué edad tiene Estela? Estela tiene... 92 años. No, 60 y pico. Ah, bueno. 60 y pico de años, muy bien. Yo después les voy a contar lo que hacía Estela, cómo fumaba. ¿En serio? No, no, porque si no, después les cuento. Bueno, te mando un besito. Un beso. Bueno, vamos. Chicos, ¿qué estoy haciendo? Picaña. Sí. La picaña, la atamos, ¿eh? Vieron con la técnica que les mostré. Seis hilos puse, por ejemplo, para atarlo. 8, 10, 12, lo que quieras. Ustedes no le faltan nada. Sí, no, no le faltan nada. Ahora, ¿qué hago con la picaña? Acá hay diferentes... No, no le faltan nada. A ver, ajo, perejil, sal, pimienta, proboleta, panceta ahumada. No parece conforme. Ustedes pondrían su caso. Habría que probarla. No, hay que picarle. Todo para quedarse a comer. Tiene razón renal. Usted, tacto y insistir, hoy la va a probar. Lo logró. Lo logró. Ahora sí. Gracias, David. Mamá llegue a tomar tarde. Bueno, a ver. Ahí. ¿Por qué es esto? Los vegetales puse tomate, cebolla, morrón, dos algunos otros, una cabecita de... De ajo. De ajo que se cocina. Una vez que queda cocinadita, después lo podés apretar y espontar la carne. Y queda buenísimo porque no queda fuerte de sabor. ¿Sí? Una vez que está esto, le colocamos la carne por arriba, le ponemos un poquito de sal. ¿Sí? Y la vamos a cocinar. Vamos a hacer un par, vamos a hacer tres. Somos un montón para cocinar. ¿Cómo se cocina una picaña en el horno fuerte? Se va al horno, tarda aproximadamente... Depende el tamaño de la picaña porque hay vacas más grandes, más chicas y demás. Pero yo les digo que siempre está de 45 minutos a una hora. Ah, nada. ¿Ok? Nada más. ¿Sí? Se va a ir al horno con los vegetales. Hay opciones, ¿eh? Sí. Podemos acompañar con los vegetales directamente así o también podemos procesar parte de los vegetales para hacer una salsita. Una salsa re natural de vegetales horneados al horno. Ahora ve. Bien. Horno. 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 La ensalada. Ensalada se la comieron todas. Ya bueno, voy a tener que hacer otra para hoy. Miren, miren, miren Black esta ensalada. A ver si te gusta. Miren Rinaldi, esta está inspirada en lo que usted me dijo que le gustaba. A ver si no me equivoco. Primero, comparto lo que usted me dijo, Rinaldi, ¿eh? Que los rabanitos le gustan, pero le parecen a veces demasiado fuertes picantos. Sí, picantos. Bueno, esto es algo muy básico. Por ejemplo, en los países del sudeste asiático se usa el rabanito. Los alemanes el rabanito. Si vos sos de los que estás comiendo rabanito y decís, che, son fuertísimos, saben que pueden disfrutar de los rabanitos de una manera muy simple y fácil. ¿Cómo? Cortan los rabanitos. En el momento la agrimie, ¿eh? Sí, claro. Los rabanitos los ponen en un recipiente con agua fría y los dejan 10 minutos. Eso de ponernos en agua fría le saca el picor. No son fuertes, son agradables para comer. Muy bien. Para la ensalada, papa, rabanitos pasados por agua. La papa está hervida. La papa son cubitos de papa que puse en agua hirviendo con un poquito de sal. Y acá viene esto, mirá, yo le pongo cebollita. Cebolla. Este aderezo es buenísima para la papa. ¿Qué? Sí, cebollita. Pepinillos. Pepinillos. Tartara, ¿eh? No. Esto es ketchup. No. Te lo digo así. No, mirá, ¿eh? Mayonesa. Es mayonesa. Es marca. Es marca. Es marca. Cervina, por favor. Nada, nada. La locutora, bueno. Esta, no, mirá, es vinito blanco. Oh, no. Esto es argentina, salsa, que se llama salsa inglesa, pero es una adereza. Oh, no, por favor. Y acá tengo, ¿vieron la parte de arriba del hinojo? Sí. El plumerillo. Sí. Bueno. Eso, eso, esa parte o si no directamente le pueden agregar algo que se llama ineldo. Pero esta ensalada, así como la ves aderezada con esto, es impresionante. Che, negro, ¿cómo ves esta ensalada para la carne rellena? ¿Te gusta? Vos, una cosa, te veo callado, ¿no? Black, te veo callado. Para mí le faltó algo a la carne. ¿Cómo la pide? Después probamos y le decís qué le pondrías y demás. Vos hoy te viniste, me llamaste todos estos días. Tengo un truco, un truco que te voy a hacer que te voy a mandar. Para la verte me saco. Carta 52. Me va sorprendida. Me va bien hoy, Black. Y mezclar a vos para que veas que no hay nada en la rato. Mezcla Rinaldi, va. Van a terminar haciendo un espectáculo con... Sí, Black and White. Vos no sabés lo que sé hacer. Dale, dale, dale. ¿Pero que te lo voy a demostrar? Dale, dale. Mira, esto. No hace cualquiera eso. Pero miren esto lo que les hago. Ay, que me encanta. A ver si me sale esto. Esto es mezclar. Esto es mezclar. La gente, esto es mezclar. Como la cocina de Ariel, hay que mezclar así. Ahora a uno le van a quedar todas... No, pero hace Copperfield. Hacelo. Hacelo. Muy buen. Bravo. Bueno. Me gustó, pero ese era el truco del año. Nos muestra a todo el público de verdad, que son todas... Por eso, jugamos, jodemos. Esto es un truco medio difícil. No, tengo más. Medio... Y puede fallar. Y Rinaldi le mezclo todas las cartas. O sea, que no hay nada raro. Y la divina del tiempo. Mire que... Mire cómo el truco del año del Madre Black. No me da de... Es mucho lo que hicimos. La producción... Para mí es más. ¿Usted es Copperfield? No. Lo único que tengo miedo... Copperfield. La carne le falta algo. Oh. Como dice. Romp. Cuando digas, basta para vos. Basta para vos. No la muestre. Solo mira la voz. Vamos. Me voy a agarrar la... ¿No la muestra a nadie? Sí, al público sí, por favor. Por eso la gente los ve. Los 25 millones. Vamos, vamos, vamos. Romp, par rompa la carta rápido. Romp a la... ¿En cuántas veces? En lo que quieras, ya está. Río, rojo. ¿Todo está rompiendo? Sí. Dame, dame. ¿La rompí bien? Y ponemos todos los pedacitos. ¿Quién quiere que se quede con un pedacito? ¿Quién? Yo quiero. Ariel, Rodríguez, Paz. ¡Paz! Los otros pedacitos. Esto es fácil. La carne. ¿Esto qué hago? Lo raro. No, no, lo dejo. Papillón. Los pedacitos van a quedar todos acá, abajo del diario de Reynaldi que le senta. Ahí está, Pelo. Este es el truco del año. ¿Ya está? ¿Ya está? El final es terrible. El final, acolate la carta. Sí, me acuerdo. Yo tengo este pedacito que lo tiro. Y eso, téngalo para que veas que es el mismo. Bueno, esta es la ensalada. Es su peso, Black. Es Hitchcock. Soy Copperfield. Tremendo. Esa ensalada de papa, rabanito, con el ketchup, la mayonesa es buenísima. Buenísimo, car. Pero ¿cuándo termina el truco, Black? Muy bien. No. Tenemos que comer, Black. Lástima que le falta algo a la carne. Qué pesado, que no se quede a comer. Miren lo que tengo. Y para todos. Muy perdido. Carne rellena, picaña rellena para mí con todo lo que le hace falta, que es sal, pimienta, ajo, perejil, el quesito. Permiso. Ahora que está, ahora sí. Ahora está barba. Ahora sos el gran cocinero, el gran asador Black. De... ¿Cuántos hilos le pone usted a la carne? Seis. ¿Tucata es un seis? Sí. Listo, sí. Bueno, pero eso, a ver. Ah, eso es casualidad. Yo le até con seis hilos, dije antes. ¿Tucata es un seis o no? ¿Cómo sabe? Ahora eso es el truco de usted. No, eso no. Ay, lo aracomodaste por el momento. Por eso es casualidad. Eso es casualidad. Corte la carne. A ver, con Silvina. No, yo no arreglo. Por favor. Vos sos la arregladora. Mira. ¿Me podrías dar el primer pedazo a mí después? Ay, pero si dijiste que no te gusta. Ahora está completo, no le falta algo. Vamos. Miren, miren, miren. Bueno, pero el truco... Yo me empecé a imaginar y dije, no, realmente, si es lo que pienso, tiene una carta. No, no tiene manera. Party. Yo guardé el pedacito de la carta ahí. Sil saltó la carta al Tum Tum, la que quiso. Mirá cómo te observa. El pedacito donde... Acá lo tengo el pedacito. ¿Qué fiscalizás vos, Black? ¿Qué fiscalizás? Este es el pedacito. No le falo. Este. ¿Qué era de seis? Sí. Sí. ¿Seis de pico? Sí. Seis de pico. Bueno, vamos a ver si usted comparte hoy el punto de la carne, por las dudas. Qué rico. ¿Qué? Está gocidito, mirá. Gocidito. Está rico. Sabe que me gustan más jugos. Voy más... Bueno, esto es lo que tiene la picaña. Más al centro empieza a ser más rosadito. ¿Sí? Yo te he hecho porciones. Están muy buenas. Hay tres bananas. Sí, por favor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Es que justo ahora no le falta nada. Pero está como tiene que estar, caliente. Ahora, si coincide el pedacito para vos, Copperfield. No, 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 no. No, 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 no. No lo puedo creer. No, 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 no. Es impresionante. Bueno, chicos, la verdad que nos sorprendió. Tenemos la ensalada, vegetales acá abajo para compartirlo. Ahora, hermanos todos y comemos. Gracias por estar. Gracias. Esteban Marisa, buen día. Ah, Esteban solo está. Me entrega tarde para no responder la pregunta. Yo le dejé una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Me la olvidé. No, no importa. Le hago de nuevo la pregunta y me la va a tener que responder el lunes. El lunes, sí. A todo el equipo de Abeloso Grande. Chao. Chao. Señoras y señores, ya estamos en Tele 9, al mediodía.